Hola mi gente, bienvenidos al canal una vez más En el día de hoy vamos a estar haciendo un recorrido por la ciudad a ver que encontramos para comprar Espero que no te pierdas esta experiencia conmigo Así que sin más, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video Déjame decirte amigo mío que si eres nuevo en el canal te doy la bienvenida Y que te suscribas, por supuesto Y que quiero que sepas que soy cubana y vamos a estar conociendo todo acerca de Cuba Así que sin más, besitos para ti Bueno mi gente, aquí vamos para la parada a coger la guagua para ir a la ciudad Muy malo el trampote que está, miren para mi mamá, está que no aguanta más Hay un sol y un calor que es irresistible Ya llegamos al lugar porque vinimos a comprar algo Aquí en un lugar bien recóndito Como el que va para el Loyo del Guamá, dice mi mamá Yo no sé nada de esto, nunca había venido a este lugar Pero vinimos acá a hacer una compra por el Rebólico Y nosotras preguntando la dirección Hasta que preguntando por fin llegamos Luego pasamos por la heladería, una pequeña heladería de froses y nos tomamos un helado Está muy bueno el mío, por poco se derrite el calor Ahora vamos a ir a la ciudad a ver que compramos Pero no hay muchas cosas interesantes que comprar Y aparte de todo es muy caro Todo está muy caro Aquí voy con mi mamá Saluda mamá Hola Ahora de aquel lugar vamos camino a la parte principal A la ciudad central Pasamos todo el pediátrico hasta llegar ahí caminando Aquí es donde se encuentran la mayoría de las tiendas aquí en la ciudad de Pinar Pinar de Río Cuba Por si estás viendo este video y no sabes absolutamente nada aquí Es el teatro milanés de Pinar Esta es una calle bastante céntrica Donde circula la mayoría de personas Aquí llegamos a una tiendecita ahí Nueva, porque ahora hay muchas Mipimes Nuevas tiendas aquí en Cuba Generalmente son del estado Pero las cuentas propistas las abastecen Con nuevas cosas, nuevos productos Aquí pasé por una librería Porque estaba buscando para comprar bajas blancas Pero definitivamente en ningún lugar hay Y llegamos al bazar Un lugar donde venden todo tipo de artículos De ferretería Muebles Sillones Calzado Hay de todo aquí Ya estaba por cerrar Y nosotras casi a irnos Esa es la parte donde queda el copelia De Pinar Y llegamos a una tienda de cárnicos En MLC por supuesto Ustedes saben Donde venden jamón ¿Y ese Ramón? Pregúntale a ella Me da mucha gracia porque mi mamá nada más decía Mira Rosy Y yo Sí, mira qué precio Y como hay de todo ahí Tamaño estaba bien el precio Si han visto otros videos míos Seguro reconocen esta vista Porque aquí vivo yo Ya llegamos a casa Señores Mira este hombre Que tiene un puestecito ahí Qué cómico Ay Dios mío Todo el mundo buscándose la vida Es que esto no está Ustedes saben Esto no está fácil Mi gente ya llega a la casa Qué calor No les puedo explicar Ya regresé de la ciudad Compré algunas cosas Que se las voy a enseñar ahora Con más calma Bueno Primero lo primero Una cosa que me encanta a mí Pero qué cara caballero Y qué pequeña Se las voy a enseñar Esta manzana que van acá Adivinen cuánto me costó Sí, se ve muy hermosa Apetitosa y todo Pero es bien pequeña Lo pueden ver 130 pesos Ojalá Ojalá ya no tuviera este gusto Con las manzanas Sería feliz No hay nada dinero Voy a enseñarles ahora Lo otro que compré Que ustedes me vieron En la tienda De carne y esas cosas Lo único que había era Jamón Pueden ver 11.99 11 MLC Compré El pedazo Digamos El mejorcito Porque todos los otros Eran pequeños Y bien caros Ya se podrían imaginar Pero este fue El mejor que yo vi Y compré Este Ya lo otro que compré Fue un fresco Este me lo compré Cuando llegué aquí En la Sandunda Están un poco malos Pero no había Más ninguno En más ningún lugar Ahora mismo no había Y me compré Este Porque donde yo Los compro más baratos Es en el Soda Pero ahí Se habían acabado Y tuve que irlos A comprar A la Sandunda Y Ya son 150 Un poco más caro Pero bueno Casa desapercibida Ahora lo otro Les voy a enseñar También compré Esto que me gusta mucho Que se llama Las marinetas Esto Ahora es Hay una fiebre Esto aquí De verdad No como se vende Esto Y en cualquier lugar Varia el precio Esto me costaba 110 pesos En la ciudad Para que ustedes vean Pero aquí El caballero Las ven A 125 pesos Son de toxinas A ti te encanta A ti te fascina Pero no las compres Estas mertigas Me costan Un 50 pesos Desde que yo no comía Esto caballero Mertigas Ya abrí Y ya lo otro Que compré Fueron estos helados Bien pequeñitos Ellos Que el helado Fin A 150 pesos Cada uno De chocolate Aquí es mejor No comprar Nada Si vas a la calle Es mejor Ni mirar Nada Ni comprar Nada Porque todo Está El precio Súper elevado Ahora Con las nuevas Mi pime Esas Mi pime No sé Ni como Se dice El nombre Sin palabras Gente Aquí en Cuba Se necesita Ser millonario Para poder Comprar Todas las cosas Porque todo Está muy caro Compré Además Estos mangos Me encantan Porque se acaba Ya la temporada Y no lo voy a Poder probar Miren Miren gente Los manguitos Que rico Miren Bueno Ahí pueden ver Bueno mi gente Y lo otro Que compré Fueron Unos libros Estos fueron Los libros Que compré O sea Las ediciones cubanas Era lo único Que había allí Pero bueno Dije Voy a comprarlo A ver Voy a darle Una oportunidad Y voy a leerlo Como si yo fuera Crítica literaria Que loca yo Y me compré El libro del monte Que si ese era Un libro Que bastante Me interesaba Porque ya me lo habían Recomendado Antes ya No porque yo Sea amante A la religión Esa Yoruba La religión africana Pero El libro Lo tenía digital Y leía Algunos fragmentos Y de verdad Que estaba Un poco Interesante Porque cuenta Muchas Leyendas africanas Y también Tiene mucha historia Ese libro De Lidia Cabrera Y me asombré Cuando lo vi allí Dije Bueno voy a comprarlo Los precios De los libros Estaban Digamos Un poco Asequibles No tanto Como costaban Antes Pero bueno Yo lo compré Y ya saben A gusto el consumidor Me compré además Unas hojatas A mí me encanta Comer Como dicen Por allá Comida Comida chatar Sí Yo soy de las que Comen comida chatar Déjenme enseñarle bien No se fijen En mi viandero Por favor Esto es un invento Cubano Es lo que hay Pero fíjense En Las verduras Y las viandas Que es lo que más Me gusta a mí Mi gente Espero que hayan disfrutado Este mini vlog Fue corto No fue tan largo Espero que hayan podido ver Algunas Partes De Mi pequeño recorrido De lo que compré De lo que había Para comprar Les hablo De lo poco Que pude comprar No fue tanto Pero digamos Que para Dos o tres días Resuelve Como saben La cosa de acá Está muy cara Muy cara Bueno mi gente Y así me despido Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Tienen la campanita De notificaciones Para que no te pierdes Ningún video Así que sin más Te quiero